qué tal amigos soy Raúl Rojas para qué pasa USA y hoy vamos a hacer un vídeo relacionado con las uvas con los vinos con los viñedos aquí en California desde cuando llegaron qué es lo que hacemos aquí en el estado dorado California el estado de las uvas el primer trabajo que se le hace a la uva es la poda una vez que ya va calentando más el sol inician otros trabajos como por ejemplo el desbrote es así como va quedando una vez que ya está desbrotado y se le quitaron los cuatitos y las hojitas de abajo que le están sobrando para que le den vida a los bonches y cada día van creciendo tanto los bonches o racimos como las bolitas desde que el señor sol avienta sus primeros rayos sus primeros aleteos en la mañana pues la gente comienza a trabajar estos son los racimos que tienen las pequeñas bolitas que en unos dos o tres meses se van a transformar en deliciosas uvas el vino de California tiene una larga y continua historia y a finales del siglo 20 esta zona se convirtió pues en una zona reconocida por producir algunos de los mejores vinos del mundo el vino se produce en la mayoría de los 50 estados de la unión americana pero el 90 por ciento se produce en el estado de california hay muchísimos lugares en el estado de california donde se siembra uva uno de ellos es cochela napa paso robles y lógicamente el valle de san joaquín para que la guía se pueda desarrollar y también pues tenga más fuerza el racimo y crezca más rápido se le tiene que quitar estas cositas que les llaman laterales y bueno pues una vez quitando eso ya tiene más fuerza la guía hay más este energía para que se desarrollen los racimos muchas de las veces nos encontramos con un cuate o sea con dos guías pero el piquito o la viña no va a poder con tanta guía o con tanto racimo entonces tenemos que sacrificar uno de ellos y lógicamente pues es el más débil todas estas guías que crecen en la viña en la parte de abajo las tenemos que quitar para que no le quiten la vida o el juguito se dice que los primeros viñedos en california provenientes de europa fueron plantados en el área de los ángeles california por allá en el año de mil ochocientos treinta y tres desde hace algunos años aquí en california la mayoría ya riega por medio de goteo ponen una manguera a lo largo del surco y bueno pues están cayendo gotitas en la viña de estas goteras salen el agua y anteriormente se regaba en el surco por abajo y se consumía bastante agua en california hay muchísimas variedades de uvas que se han ido creando con el paso del tiempo california sería el cuarto mayor productor de vino en el mundo si ésta fuera una nación independiente y es así como damos por terminado este vídeo de las uvas de california y del mundo entero muchas gracias por su atención espero les haya gustado el vídeo suscríbanse a mi canal búsquenme como que pasa usa rr que tengan excelente día